www.santilario.com 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 ¡Lobo! ¡Cuidado Cherry! ¡Cuidado que va hacia el ajo! ¡Que te veo derrapando! ¡Ahí hay otra! ¡No! ¡Yo no la he hecho! ¡Esa la tenemos que investigarla! ¡Yo no la he hecho nunca! ¡Tocale! ¡Tocale ahí! ¡Quien ya los ojos un poco! ¿A quién? ¿Se hace de ti? ¡Ah! ¡Ya ya! ¡Pero ya lo esperamos aquí! ¡Ah! ¡Cantando! ¡Pero ya lo esperamos! ¡Pero ya lo esperamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mi mea! ¡Aquí! ¡Bien! cerrando el palo i no he visto yo me lo comia el teme que quebrar que me lo comia cuida las picotes que raro que va a hacer no puedo seguir tu rueda un sitio de... jodido, difíciles me ha visto ahora, me tiene que poner el metro si te dice si es también jejeje si? adios bueno, estoy de compañía adios Valero, venga, nos vemos estabas tú con ellos, no? no, yo no que pasa chavales, estamos en la moneda vamos a empezar la bajada ya mismo por atención de nuestro amigo el Lobo de Totana Lobo, quieres abrir camino? venga, tu que conoces esto? vamos vamos venga, vamos chavales, cuidadito eh ojito pestañas ojito pestañas ojito pestañas no 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 Ahí fue donde tiene el jocico el jocico que tiene el jocico el jocico que tiene el jocico Tienes que dejar caer No, pero si era esa no Ah, no, ya, ya Está más suelto Está más suelto Claro ¿Tú qué sabes si va adelante? Vamos que claro Es igual Yo no 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 Cuida No 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 Seguimos o no 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 a la cabeza la narra ahí tengo controlada ahora tengo controlada yo yo si sabía cuidado el toquete ahora viene el escalón tirale ahí no 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 tático eso está un poco corto el escalón es que hay quien salta He oído el respeto en el chico, el respeto en el nico No, pero poco de gusto Sepas que te he grabado, ¿sabes? He grabado, poniendo el pie Ya hay un paso delicado Uy, ¿por dónde se ha pasado la rueda, Fran? Está en el aire, la rueda de atrás Sí, sí No sé si se verá en el vídeo, pero... Porque voy muy cerca A lo mejor se ve Es que ha pasado la rueda de atrás por el filo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eres tú? ¿Eres tú, Ramón? Aquí viene un apretado y ya ¡Vamos! 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 ¡Mierro! ¡Ramón, cuidado con el enmayado! Ahí estoy tierto Estoy tierso, estoy tierto por ahí No te preocupes, no, tranquila, tranquila. Venimos, venimos, 6 o 7, 6 o 7, hola, buenos días. Hola, ya queda poco. Ven acá. Ha venido un repete ahora para arriba. Sí, pero ha venido un repete ahora para arriba en un momento dado. Sí, sí, sigue, sigue. Ah, claro. Grabando, era por arriba. Grabando voy. Sí. Yo me han quitado la, 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 la esta. No sé, para abajo, para abajo era, pero sí, para abajo. Lobo. 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 Sí. Sigue, 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 sigue. Yo sigo. Si, si es por ahí. Aquí fue. Lobo. 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 Mira, aquí esperando como estoy esperando ahora mismo. Es así, pam, pam. Me caí, padre. Me caí con la hermandía. Estuve tres meses de baja. Aquí. Deparado. Con el lobo. 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 La rama Donde estará la guarida del Terlobo Descenda de los Tres Reyes Descenda de los Tres Reyes Cuidado con el rey mago Con el rey melchor Descenda de los Tres Reyes Descenda de los Tres Reyes ¿Tú lo has hecho Fran? ¿Tú lo has hecho Fran? Yo había ido dos o tres escalones ahí Delicate Son Tres Reyes Por eso dicen los Tres Reyes Y cantando lo que hay Que vayáis contando un poco la situación Está retregosa Está retregosa ¿Puede? ¡Puede! ¡Puede! ¡Gracias! 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 ¡Ahora dicen que está frenada! ¡Gracias! 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 Esta escienda nueva, chavales! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Están estados por aquí! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Dios! ¿Has visto un borde bajado? ¿Has visto un borde bajado? ¡Ni de cajo el día se lo ha bajado! ¡Gracias! ¡Ni de cajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me disculpé! ¡Gracias! ¡La� еще ¿Qué está haciendo? Esta senda es loberna Creíamos que lo conocíamos todas ¿Cómo te comes las piedras, Ramón? ¡Vamos! 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 ¡Vamos la piedra! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! está cerrando mucho todo se está cerrando y ahora vamos yo 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 oye nadie oye, oye, oye ¿Usted así? ¿Ese es negro? ¿Ese es más negro que el vertidor? ¿Ese es más negro que el vertidor? ¿Hace tiempo que venía con ellos? Yo que ahora mismo no sé Yo venía con las musculas antes ¡Suscríbete al canal!